Bueno, hoy sí les voy a estar hablando un poquitín para que no sea tan aburrido y como lo van a ver en el título del video, hoy tengo mi comida de la empresa va a ser algo muy sencillo, de hecho ni siquiera vamos a ir a ningún lado en especial va a ser dentro del edificio de la oficina porque en la parte superior hay una terracita entonces tampoco es que me vaya a ir súper elegante ni nada por el vestigio porque vamos, va a ser ahí mismo uno y dos que obviamente se espera que vaya a ser frío entonces tampoco es que me pueda ir de minifalda o algo así porque va a ser frío estoy empezando con mi primer como lo están viendo el cual siempre sello con el polvito translúcido para que me aguante de lo contrario el primer de Bisú a mí no me sirve voy a utilizar una sombrita café este es la pardo de Bisú y con un pincel sueltito lo voy a estar aplicando en la cuenca bueno y qué más les cuento que sí, que va a ser algo muy tranquilo yo de hecho no me voy a ir como muy arreglada ayer estaba hablando con una compañera y se me dijo que ella sí iba porque sí siente que ella es muy froncona en el día a día pero que para mañana, para hoy sí quería algo diferente entonces bueno siente estos cambios de luz no sé, no sé no sé qué hacer me da coraje que se ve así mucho coraje ah, otra cosa hoy sí estoy preocupada por la comida pero por la comida en sí no por el evento de que sea la comida del trabajo no realmente por la comida en sí y es que me puse a dieta me puse a dieta el fin de semana y bueno en realidad sólo puedo hacer una comida sólida al día y es la comida entonces no puedo comer nada en el desayuno más que un batido me dijeron que me dijeron que me van a dar como una especie de tortas entonces no me entusiasmo porque ni siquiera sé si voy a poder comer o no tengo una paleta tengo una paleta de Wet n Wild que compré el fin de semana es la C738 y todos son colores metálicos hermosos voy a probar este con un pincel lengua de gato que es un tornasolado y este lo voy a estar aplicando a toquecitos sobre el párpado móvil si no sacudo el pincel y no le retiro el exceso se ve diferente se ve interesante esta sombra ahí se ve como muy diferente es un tornasol lo ves verde lo ves café cobrizo toda esta paletita tiene tonos no hay ningún mate que me hubiera gustado encontrar una paletita bueno regresando a lo del tema de la de la comida les digo entonces que me puse a dieta el fin de semana sé que no es la mejor época para hacerlo pero la verdad es que ya mi cuerpo lo pedía a gritos a gritos a gritos a gritos tengo mucha ropa muchos pantalones que ni siquiera me atrevo a sacar del closet para intentar ponérmelos porque sé que no me van a quedar o sea muchos de mis pantalones ya ni siquiera suben a la cadera entonces eso es un problema muy grave lo odio lo más fácil es que yo debería de olvidarme de ellos y comprarme una talla más grande pero eso es irme por la opción más fácil y no quiero entonces por eso es que empecé la dieta ahorita hasta ahorita mi esposo si me dijo que no era la mejor época para iniciar una dieta y si honestamente estoy completamente de acuerdo voy a tomar la sombra negra de aquí y si si estoy de acuerdo con que no es la mejor época pero es que si no lo hago ahorita en estas fiestas es cuando creo te das más permisos para decir ah pues no pasó nada o sea ya en enero me pongo a dieta y comes y comes y comes y comes y todo el mundo puede acordar muy fácilmente en estas fechas por tantos permisos y si te encuentras restringido más probable que no subas tanto de peso entonces también por ese lado lo hice ahorita pero la parte más buena o la parte buena de el asunto es que ya he visto resultados y eso me anima mucho según el programa de la dieta que les pienso hacer un video especial platicándoles de eso que debes de pesar diario para que diario vayas viendo los avances yo no me he pesado diario porque me estresaría del del día uno al día dos lo hice y bajé cien gramos entonces tampoco es que me quiera estar martirizando yo sola bajé no bajé bajé no bajé pero este pero si es algo que recomiendan pero les digo yo no lo voy a hacer pero donde si he tenido un poquito más de de cuidado para estarlo registrando es con las medidas y ya he bajado de todo medidas de cintura ya bajé dos centímetros de cadera también otros dos centímetros brazos un centímetro piernas dos centímetros pero lo que más he bajado desde el pecho cinco centímetros en menos de una semana o sea vamos es que está muy bien en menos de una semana esto que les digo voy a pararle tantito porque tampoco quiero estar hablí 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 y que el video se haga tan largo entonces que regreso al rato chau 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 Gracias por ver el video. 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 Yo ya me estoy apurando porque de verdad ya estoy en el límite para llegar a la oficina. Y bueno, pues esto sería todo por el video. Espero que les haya gustado. Yo me despido, no sin antes invitarlas a que se suscriban, compártanle, den like y me hagan llegar algún comentario o petición. Les mando un fuerte y tronado beso y nos vemos pronto. Bye bye.